que lo que tú dices esto es malo reacciona no bulto de pcr y me redereí toda la vaina por eso no importa señores vamos a reaccionando la canción de quien el fotel cirujano nocturno ahora todo el mundo canta vamos a darle de una vez no esperamos nada muchísimas gracias a aquella gente que se están suscribiendo me estoy confundiendo pili que déjame déjame entrenar la lengua le damos play de una vez gracias a la gente pero me estoy confundiendo pero tienen para de colaborar sé que soy un animal él le tiró el lápiz de una vez espérate vamos a darle suave vamos a darle por parte porque el foto le da muy rápido yo me frees con el lápiz me cayó un saco de sal no son contrarios pero tienen ganas o paja de colaborar que soy un animal cuando ocupo se ve el juez compañero y el rival me quieren llegar pero es que no tienen el radar no andamos gente a mí nadie me venga a aconsejar que no importa que digan que quiero sonar es que ya no hay fanático del empóngase a hablar el mundo quiere viúva y haga su canal si el burro tuviera vivo lo saliera matraca todo el mundo quiere viúva y haga su canal si el burro tuviera vivo tuviéramos atracando me imagino yo pongas y hablar el mundo quiere viúva y haga su canal si el burro tuviera vivo lo saliera matraca lo saliera matraca o sea el burro me imagino que era un tú supiste no sé si el burro se está refiriendo a cirujano nocturno a quien no creo que sea cirujano nocturno pero que era un pana cuando venga a ver vamos a seguir todo el pele de 30 siento que está imitando del hombre no imitando sino como haciendo eso que hace de los bebés vamos a escuchar con el de 30 de lo que no aguanto una galleta tirando la dildona eso fue porque cayó pero es un momento y él tal vez pensó que se dio que se va a quedar preso de que no aguanto una galleta en la boleta oye oye que está haciendo mucho disparate en la calle otro disparate uso que está en la calle y un tigre que se va a morir por su dispar por su payasada por su huevada oye estirando a todo el mundo que está ahí mierda ando escupiendo ráfaga y son para la cara o sea estoy tirando pilas de versión para todo el dazo y está hablando ahí de que tiene gente no que él tiene gente sino que hay gente que usan ropa camu privando que son ropa braulo braulo siempre anda armado pero nunca la jala será verdad que braulo siempre anda armado le quitando nunca recupero no me hable de calle que usted no la corre no 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 pero le está tirando del atraco que le hicieron a braulo fogón que es palomo estamos aquí ya porque ahora todo el mundo canta estamos aquí ya porque ahora todo el mundo canta vamos a ver esto es para pariguayo en la cuarenta y dos esto es para pariguayo en la cuarenta y dos suami por menos de ahí se te cachaba todo loco lo también vamos a bajar a quitar pa'l de glo con estiven y bulo ya treinta y siete maricón ella el otro cobarde ese loco un cagón me hacen un bulto y en verdad no conocen al locón se por corriente yo siempre le pego la presión nos nacimos pa' coger aquí metemos la presión le baja la menstruación de mente no tire toalla lo voy a bañar en su sangre no tienen que ir a la playa de mente no tiene toalla que a lo que en verdad es un canalla yo quería mucho a consciente y él está haciendo una sopa y tirándola a todo el mundo está de mago y en verdad muévase pa' ya esa parte de Tilon ahí tirándole él le está tirando a todo el mundo ahí sin pedir permiso si por aquí estamos Jaobuy ahora todo el mundo canta estamos Jaobuy ahora todo el mundo canta de nuevo La para de todos ustedes. Le tiró todo el mundo ahí y yao. Resen píjito. Resen píjito. Resen píjito. Resen píjito el faraón. Esto es por el legado de los tigres que verdaderamente trabajaron por esto. Nosotros seguimos activos. Hay tigres que fueron míos. Pero ya no somos de ellos. La vaina récord. Si es jeque jeque. Hood Music. Draco. Big Greasy. Que fue lo que me hiciste ahora. Ay mi madre. Cuatro cuarenta. Ok. La canción está dura y de todo. Pero él no debió poner aquí. Featuring cirujano nocturno aquí debajo. ¿Por qué? Porque cirujano no tiró ni siquiera un verso. Él no tiró un verso completo. Lo que tiró fue. Me imagino que fue una parte de otras canciones. Y él le dio para allá. Pero no sé, no sé, no sé. No sé en verdad. Quédate aquí mismo que vamos a reaccionar esta canción de una vez. Así que vamos a darle play. Pero ahí mismo se acabó para que venga para la próxima. Antes de esto, ¿sabes? Te voy a meter algo por el medio. Para que la gente que sea el nuevo talento por ahí. La vamos a tirar. Tú sabes, entre el medio, entre el medio, entre el medio. Pero quédate ahí que vengo con esta. Quédate ahí que vengo con esa. ¡Espérate, espérate, espérate, espérate!